Lo que queremos es abrir el diálogo, no solo entre nosotros, sino al conjunto de la sociedad, de algunos de los proyectos que están presentados para esa constitución y de los criterios que tratamos de seguir e impulsar para organizar esta nueva forma de hacer política, digamos. Sí, somos ciudadanos corrientes que estamos intentando aprender a hacer política. Ahora mismo estamos organizándonos, hay una serie de borradores y lo que queremos es que la ciudadanía conozca esos borradores y pueda implicarse en este nuevo proyecto.